Ok mis amores, en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Super Denix Blast. Fue creado por la compañía Unfinished Pixels, me enviaron la clave para esta review, así que muchas gracias. Y nada, esto no tengo ni idea, sinceramente, de qué se trata el juego. Y en el video anterior que grabé, que fue Star Life Short, si no me equivoco. No tenía el sonido, no sé por qué, pero ahora lo pude arreglar. Así que pido disculpas si no escucharon nada en el video de esa review, que by the way, no me gustó el juego para nada. Y otra cosa muy importante es que a mí no me gustan las clases de juego que tienen que ver con deporte. No sé por qué. Vamos a ver qué otros juegos tiene esta compañía, porque quiero saber, son deporte. Interesante. Ok, ya saben que el juego de Super Denix Blast no tiene el precio aquí. Después lo consigo y lo voy a colocar en la parte de abajo por si desean adquirirlo y los links también. Pero nada, vamos a pasar este trauma psicológico todos juntos. Y vamos a ver qué tal el juego. ¿Por qué no ha entrado? No sé nada acerca del juego. Eso va a ser una experiencia religiosa tanto para ustedes como para mí. Y nada, esto tengo que grabar otros videos. Ups, se empezó rapidito. Tengo que grabar otros videos más que tengo aguantado porque todos los días recibo un montón de juegos nuevos. Super Denix Blast. Loading. Yo voy a subquear en este juego. Y voy a bajarle el sonido. Porque sí. Ok. Música. Mira que bien. Avatar. Editor. Perdón. Lo siento. Por qué son tan raros. Ok. Vamos cerrando. No pienso ni pasquenlo mucho. Oh, yeah. Qué rara esto. Qué rara la... Lo va cerrando estos personajes. Dani Cottinger. Perfecto. Me seguimos abajo. Dani Carrillera. Ok. Tremendo. Tiene música de los huevitos, anda. Quit play. Quit match. Singles. Por qué no? Sí, estoy ready. Sí, estoy ready. Bien, ya. Yo no sé ni qué rayos estoy haciendo. Diez minutitos le voy a dar. O ocho. Todo depende. ¿Quién tira? ¿Tú o yo? Qué mierda es esta? La 15. Ah, gente, que te voy a meter con la raqueta negra. Ah, pa' ti. No. La 30. Soy mala en los deportes, se lo digo. Pa' ti. Vente, bitch. La 40. No, no, me caer en todo. Estoy hablando mala, pero es que soy mala en los deportes de los juegos. En verdad, lo odio. Game player 2. Fuck you. Ni acaso me simpatiza, by the way. Ay, no. Esta es impresionante. No me gusta el odio a juego, puñeta. Pa' ti. 15. Tira, tira. Ay, mamá. Ay, pa' ti. Tienes caca, cabrona. 30. ¿En cago en ella? Tira, matán. 4, 15. Se puede. No podemos. Qué horrible la mierda esta. Me toca a mí. Pues sí. Toma, pa' ti. Me cago en ella mil veces. Pero si le di. Yo me cago en este juego de mierda. Perdonando, estoy hablando tanto fino. Pero es que no me gustan los juegos de deporte. Lo odio. A ti. Ajá. Me cago en ti. Que termine este abuso. 15. Que termine este abuso. Game player 2. Oh, quince. Ahora va a tirar y ya matan. 15. 15. ¿Por qué? Ella tira a matar. Me va a quedar puro aquí. 30. Law. ¿Qué mira? Tira a matar. 4. Law. Me va a quedar aquí. Left. Ejeje. Se te queda en caja. Por beach. Game player 2. Para que vean lo mucho que soqueo en los juegos de deporte. Odio los juegos de deporte. Mira, condenación. Me va a quedar joder. Ugh. 15. No le aconsejo este juego. Consiguense en otro juego. Law. 30. No sé. Es horrible. De todos los juegos que me ha enviado. Law. Es que me ha enviado un montón de clave de juego. Estos son uno de mis menos favoritos. By way. No me gustan. Ah. Te hice un envolvente, niña. Hay gente. Uh. Qué. 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 Es que mira la tira. Ojalá que le caiga a uno de los jueces en la cara la pelota de mierda esta. Solamente digo. Es horrible el jueguito este. Corre ahora de gracia. Corre. No me estoy disfrutando nada del juego. Por de wii. pero está acá persona por eso te pasamos cosas no me gustan ok y mis pre mis contras de este juego no me gustó y adicionar eso que no me gusta deporte no es lo mío en juegos lo único más cercano de deporte es carreras y era gran turismo ni for speed y cositas así más nada esto de deporte decir no me gusta ni voleibol ni béisbol ni básquetbol nada no sé si está en otras plataformas voy a dejar toda la información en la parte abajo por si desean adquirir el jueguito y no los ver a todos en el siguiente gameplay si les gustó el vídeo por favor de un buen like comenten compartan sé que suqueo en deporte de los juegos pero eso es lo que hay y nada los ver a todos en el siguiente videíto